Noé Valles y José Alejos, el pepinero, los dulzaineros de Alcañiz, son los pioneros de la recuperación y divulgación de un gran número de melodías casi olvidadas en un momento en el que el folclore aragonés se limitaba casi exclusivamente a la Jota. Su participación en la muestra de Zaragoza fue la punta de lanza de una larga y exitosa trayectoria que se prolongó casi 20 años. Sabíamos que teníamos que hacerlo de canciones de Noé de Tío Pepinero. Fue fácil, pues es parte del que usamos en nuestras actuaciones de dulzaina y tambor. Le propuso Plácido el volver otra vez a tocar la dulzaina para ver si se atrevía a participar en aquella muestra de folclore. Él dijo que sí, buscó alguien que tocara el tambor con él, que fue José Alejos, el pepinero. Les han hecho un reconocimiento, que estamos súper agradecidos, porque, no sé, pasan a la historia ya, porque dentro de dos, tres generaciones dirán, mira, el tío Noel y el tío pepinero. Pasamos a otorgarles la Carta de Ciudadanía, el reconocimiento como nuevos miembros de la ciudad. La creación de estos gigantes es el reconocimiento a estas dos personas por su valor humano y el importante legado que nos dejaron. Bueno, pues hemos hecho un acto muy sencillo y emotivo, como eran los dulzaineros de Alcañiz. Yo creo que lo importante en el día de hoy eran los protagonistas, eran ellos y eran los gigantes. Y yo creo que, bueno, que todos se han llevado una grata sorpresa. Esa sensación me ha dado yo también en el momento que se han levantado los telones para poderlos mostrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!